Luego de que el pasado martes de la semana en curso se escenificara una pelea dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia de esta ciudad, en donde una persona resultó herida con arma blanca, hoy la doctora Belkis López, administradora del Palacio de Justicia y del personal del mismo, explicó las medidas a tomar para prevenir altercados de esta índole. Y más aquí en San Francisco de Macorís, que se ha creado ya una costumbre de los incidentes y conflictos entre una familia y otra. Se ha establecido rigurosamente solo penetrar a las salas de audiencia la persona que quepan organizados, sentados. López afirmó además que se ampliará el número de seguridad. Entonces la medida es solo penetrar las partes ligadas en los conflictos. Hemos recibido ya un soporte más de miembros de la policía y los detectores de metales que sí teníamos y estaban en defecto, la policía que tenemos en la puerta siempre se mantiene en la rigurosa requisa, pero siempre alguien se infiltra hasta los aeropuertos. Vemos cómo se infiltra un arma en cualquier lugar. Eso puede suceder. Para NTN, Joanny Cordero.